1,8 millones de hogares chilenos, de los cuales más del 64% son hogares liderados por mujeres. Y dado el tamaño promedio de estos hogares, este beneficio va a favorecer a 4,5 millones de chilenas y chilenos. Esperamos sin duda que la tramitación de este proyecto en el Congreso se haga con la mayor celeridad y expedición para poder empezar a entregar estos beneficios a partir del mes de mayo. Quiero también anunciar que en los próximos días enviaremos otro proyecto de ley al Congreso para proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario y que han tenido caídas de ingresos producto de esta pandemia y en el futuro producto de la recesión. Esta protección cierra un manto de protección. La Ley de Protección del Empleo para 4,7 millones de trabajadores chilenos que pueden acceder al seguro de cesantía, el bono COVID para las familias vulnerables, el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores de menores ingresos, esta ayuda para los trabajadores informales y el proyecto de ley para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, completa una red de protección que es la misión y el objetivo central de nuestro gobierno. Pero también quiero compartir con mis compatriotas una reflexión. La mejor protección que podemos darle a los trabajadores y a las familias chilenas, además de proteger su salud, es proteger sus empleos y proteger sus ingresos. Y esto exige proteger también a las fuentes de esos empleos e ingresos, que son mayoritariamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para esto es fundamental que nuestra economía en forma gradual y con todas las precauciones sanitarias que corresponden, se vuelva a poner en marcha y vayamos incorporándonos a lo que hemos denominado una nueva normalidad. Lo dijimos ayer, el virus que produce la enfermedad COVID-19 probablemente va a estar con nosotros durante mucho tiempo y por eso durante este tiempo tenemos que aprender a compatibilizar la protección de nuestra salud con la protección de nuestros trabajos, nuestros ingresos, nuestras familias y nuestra calidad de vida. Y por eso el gobierno está promoviendo una estrategia que estaba diseñada por etapas. Estamos muy cerca de llegar a un momento en que el número de nuevos contagiados va a ser igual al número de nuevos recuperados. Y por tanto el número de enfermos por coronavirus activos se va a estabilizar y va a empezar a caer. Eso es lo que se llamaba el PIC que va a ocurrir a fines de este mes de abril o comienzo del mes de mayo. Pero un gobierno tiene que anticiparse a los tiempos y por eso también estamos preparando para que a partir del mes de mayo podamos incorporarnos a esta nueva normalidad. En forma gradual, tomando todas las precauciones sanitarias posibles, que vuelvan los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, que se normalice la actividad del sector privado, que se normalice la actividad del sistema educacional. Eso es parte del plan que estamos implementando y que creemos es lo que Chile necesita y lo que mejor protege la vida, los ingresos, los trabajos y la calidad de vida de todas las familias chilenas. Muchas gracias.